Buenas chavales, aquí Ruben con un gameplay comentado de KOZ 4 Y hoy estamos en otra partita de Road to Hack Commander y joder si que he tardado poco Vamos a ver que si hoy toca hackear o todavía les parece poco nivel 23 Están diciendo, a ver si llega el solito a 55, ya cuando llega a 55 pues les hackeamos a prestigio O a lo mejor estás esperando a que haga prestigio para así ya decir, va venga gacho uno Desvarío de esas horas de espera, ya sabéis que si no canto desvarío, si no desvarío canto Y si no desvarío cantando No os desuscribáis por favor No sirve para nada pero ahora se omite y yo no, me gusta esta pantalla Voy a seguir manqueando con el snipe Nooo, se que nos gusta ver una partida 20 bajas a 259.428 muertes Joder, con la voz Pero eso, me apetece Llamarme suicida, pero me voy a poner la coja un rato Ah, me destrozan, me destrozan los cascos Oh Serio que esta es guerra terrestre Estamos 4, hostia, estamos 8 Joder, aquí te hace golpe Venga Que te fagio Perdonad si estoy callado pero es que no me gustan las partidas estas de morir mucho, en serio Que parezca que no, no me gusta Me gusta matar y esas cosas No lo suelo hacer pero, hola Que cojones Que cojones Venga tío Si eso no le ha dado, aunque sea un hit marker Que le den por culo el juego Hombre ya Bueno, esta muerto Va Ah, shit Joder, 2-4 solo Creía que llevábamos Venga tío Are you serious? Hombre Ahí va Que te fuck el orto tío En serio Oh, 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 oh Va, que me haga una quíntuple Cid de 24 Ah, ah, ah No Ah Ah, corre Joder Tío lento Que era un tío lento Ala, que ruedo un poquillo Venga, venga Ojo, solo uno En serio Ah, mierda ¿Cuánto? 8, 8 Vamos, que voy primero Si es que soy un máquina El fucking boss, nene Vale, para vosotros Ah, ahí va 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 Estáis pasando conmigo Hostia, que ya vienen por los dos lados Están loquísimos Están loquísimos Hostia, 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 hostia Me han dejado aquí descolocadísimo A ver si cuela Me da una asistención que sea Coño Según mis cálculos Si yo hago así Y ahora hago así Y ahora hago así Poo, doble baja Eh Shit Shit, man Ay, con el lanzapepo Eh Eh Si no te ha apretado Dos tiros en la cabeza Que no has querido más En serio, tío En serio Doce, trece Va, 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 va Esta partida es mía Esta partida No, 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 no Por favor, por favor Por favor, por favor Oh Ah, doble Va, no está mal del todo Quita Oh Shit Bueno, uno por lo menos Joder las granaditas Como me están inflando Nene Ah Cobra Y aquí va Yo proporciono uno Creía aquí Alguien y todo Venga, venga, tío Maldito cobra Jodido cobra Venga, tío Es que no me da ni Hinkmarker Al cobra Que la verdad No sé si en este juego Se dan Hinkmarker No los cobra Pero Supongo que sí Toma Venga, tío Asistencia por impacto No me tire Más del moño Que me va a comer Todo el No, no, no Ah 15-19 No iba mal Pero bueno Se quedó a medias Pues bueno, chavales Otra partida sin hack Así que Como siempre Por si os ha gustado Like Favorito Suscribirse Y cuidarse No me tire No me tire No me tire Gracias.